Yo quiero ser el tiempo Queremos caer la luna en el mar Mientras se refleja en tus ojos No hay nada que esconder, pura sinceridad La magia de mis cartas yo te doy Yo quiero ser el tiempo Dorme lo demás, no importa Quiero ser el tiempo Dorme lo demás, no importa No importa, no importa No importa, no importa Tienes que escuchar lo que diga la calle Mírame a los ojos, yo no miento No hay nada que esconder, pura sinceridad El tiempo nos dará la razón No, no hay nada por qué temer 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 Yo quiero ser el tiempo Dorme lo demás, no importa Quiero ser el tiempo Dorme lo demás, no importa No, no hay nada por qué temer Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser